MEDA MEDA ¿Cuántas bombas tienes Joel? ¿Medio millón? 10 Mira, mira, mira Mira, mira Mira mi personaje It was at this moment Jackson knew He fucked up Mierda Dios Tío, que tonto Putos sumnos Me he crecido I love little girls They make me feel so good Buenísimo Uy Casi se suicida ¿Qué hace? Está haciendo eso Antes que ha pasado No puede ser nervioso Hostia, tío Que tonto, tío Que gilipollas ¿Y qué? Y tú tenías muchas mierdas No, tenías tres bombas Esto va a ser muy rápido ¿Estamos los tres? Esto va a ser muy rápido Joder, tío Este ha hecho los huevos Hostia, ha sido él El avance Que es que está junto, tío Estuvo hecho un puto, bro Carva Carva Sí Ay, ay, ay ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, chaval! O sea, lo he esquivao como por... ¡Madre! ¿Lo has visto? Elige Mira, se va a empezar a cerrar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso es una muy buena idea! ¡Ah, no, chaval! Tiene la pistola, ¿verdad? No, no, no Tengo la pistola, pero... No quiero confiar en nadie En nadie No vengas, no Si viene, matalo, tío Porque yo no soy A ver A ver ¡Hala, qué buena! No, no, es mentira Puta mierda ¡Que, que, que, que no! ¡Que no hace caso! ¡Que, que, que sí! No, 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 no Sarva 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué, tío? Estaba en la puta ¡No, no, 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 no! Te lo dije ¡Que me ha caído! ¡Me ha caído la lava, tío! ¡Ajajaja! ¡Que me caigo yo también, hombre! He echado la lava, eh ¡Se me ha caído Dalí, el cuchillo! ¡Se ha muerto, tío! ¡Qué, bravi! ¡Te ha molado la estrategia! ¡Mátale! ¡Que sufra! Le tiene, le tiene No, 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 tenía, te lo juro Se me ha caído la lava, tío ¡Bravi, qué te parece! Es que lo he perdido ¡No, no lo sigas, ven! Es que te va a ir por detrás Yo sé que me vas a ir por detrás, hijo de puta ¡No! 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 Como, como una... ¡Puta mierda! Que te mueras, tío ¿Qué? ¡No! ¡Coño! ¡Pesao! ¿Te has visto, tío? ¿Qué eres, tío? ¿Cuándo has cogido a esa, tío? ¿Qué eres? ¿Qué es esto? Mierda He visto morir Tóquete la botella, tío La botella Eh, casi cuela, eh Casi cuela, pero, no, o sea, he visto que era como muy antinatural Pero, ¿nos vas a decir dónde estás? Sí, también Vale, a ver Pensemos Eres un puto pringao ¿Qué eres? ¿Pero me veo mucho? No se ve nada, pero no sé lo que eres Pero, pero si Pero si has venido, es normal Pero no te he visto Un loco Que he tirado con un Sí, sí Un loco, otro ¿Qué ha pasado? Que soy lem, que soy lem Chicas Chaaaa then Que luchicot Chaan acá Uy, me ha cerrado una puerta Chaaaaan Chaaaaaan Chaaaaaan Chiaaaan Le dices depicts chooses unos하다 tamaño Hay que compenetrarlo Pues bueno, si no va a morir Mira esto es como las pelis Mira eh Te has cagao, lo sabes, no? No, no Ah, que? Si te va a matar, sumno es mal No, tio, lo que haces? Que sumino pesado? No, fíjate tu de mi Entra, coño No, porque va a entrar Pablo y te va a matar a ti y me va a quedar encerrado Que no lo ves? A ver, si quiero mato ya y ya esta, sabes? Mira, hacemos la prueba, paca Que no Ha entrado Va, alibérame, que no se ha ido, te lo he dicho Ves el futuro Es que te lo he dicho, tio Es un adivino Es un adivino, tio Que va, os prometo Es uno de nosotros dos Os lo prometo Mira, tira de advertencia No se da cuenta Para Me he metado el pie Sube, sube Pablo No, espera Pablo, mira un segundo Pablo, mira que te doy algo Toma 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 Dale a la K Dale a la K Dale a la K Para? Tu dale Cuidadoo Corro y Rex Corro y Rex Me cago en la puta Que te den por culo Chaval Pero que yo corro Que por eso Estoy a salvo aquí dentro No me puedo hacer nada Que si mas rapido que el Que épico que ha sido Atento Atento al corre caminos Pablo Vete a por el Vacilale Vete Vete Que mira por mi A casa Ven Te voy a meter a hostias Hola Es el Gitano de la falsa Que coño Pero que respawn Que respawn Que va a matar un yeti Que respawn es dentro de una Que va a matar un yeti